Bueno, mi pregunta es, ¿cómo llegaste Jesús Lau a este mundo de las bibliotecas y de los profesionales de la información? Bueno, a la parte de las bibliotecas yo llegué realmente por azar. Yo estudié Derecho y para estudiar yo requería trabajar. Entonces yo tenía un trabajo de ocho horas, que era muy pesado, en una institución de seguro social aquí en México. Entonces busqué una alternativa y me encontré en una biblioteca de la propia universidad, donde trabajaban seis horas diarias y era con aire acondicionado, en un lugar chiquito. Entonces empecé a trabajar ahí, pero no tenía ni idea de la importancia ahora mismo. Luego, después de eso, hubo un programa de entrenamiento de seis meses para personas de bibliotecas académicas y decidí tomarlo. Me fui a la Ciudad de México, suspendí mi carrera para tomar el curso, yo con la ilusión de ganar un poco más y tener para los estudios y otras cosas. Fui y hice el curso y mi gran descubrimiento fue que la bibliotecología era una disciplina, era una profesión. A raíz de eso regreso, termino mi carrera y decido hacer la maestría en bibliotecología. Eso hizo que yo me fuera a Estados Unidos con una beca, hiciera la maestría en la disciplina, regresé en mi estado y fui el primer bibliotecólogo en el estado de Sinaloa. Luego, posteriormente, hice el doctorado, lo hice en Inglaterra y fui la segunda persona con doctorado en este país. Pero todo fue un poco por azar, es decir, fue la vida misma. Pero y una vez que ya te encuentras en el campo de las bibliotecas, ¿es algo que te gusta? Definitivamente. Las bibliotecas han sido mi pasión, no era lo que yo elegí originalmente, pero ha sido mi pasión. Gracias a las bibliotecas he estado en más de 50 países, he trabajado ya en siete universidades y siempre he sido gracias a la invitación para que yo vaya a trabajar. Yo nunca he pedido trabajo, siempre me han ofrecido trabajo, que yo pienso que es una gran satisfacción en una disciplina que mucha gente la desconoce. Ahora, en el campo del desarrollo de habilidades informativas o alfabetización informacional, yo llegué a este tema porque yo trabajaba en esta universidad, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aquí en la frontera, donde me invitaron a que viniera a trabajar y a mí no me gustaba la frontera. Entonces, me insistieron mucho por un año, yo vine como asesor de la biblioteca central para cuando lo estaban construyendo y me insistían, que me viniera a trabajar. Entonces, yo me di el lujo de negociar, ¿qué quería? Yo pedí el 5% del presupuesto de la universidad, pedí la libertad de yo contratar al personal que requiriera, que me dejaran subir los sueldos y cuarto, que dependiera directamente del rector. Todos me lo dieron. Entonces, fue una de las experiencias profesionales más grandes que he tenido porque tuvimos los recursos. En su momento teníamos la mayor oferta electrónica, el mayor número de bibliotecarios en una sola biblioteca en todo el norte del país. Pero, a los dos años, ya teníamos un presupuesto excelente, unas bibliotecas modernas, nuevas, muy bonitas. Sin embargo, la demanda informativa, desde el punto de vista cualitativo, era baja. Entonces, yo me quejaba con el rector, que llegase un gran amigo de... Llegamos a ser grandes amigos y yo le decía, Rubén, es que tenemos un menú donde tenemos caviar. Pero nuestros usuarios no comen más que tacos o tortillas con chile, le digo, pero no saben elegir la información. Entonces, al final del tercer año, un noviembre, me dice Jesús, quisiera estar contigo. Fue de estar con él y me dice Jesús, tú te has quejado tanto del modelo educativo de la universidad, que tengo una vacante. El vicerector de docencia se va y quiero que la tomes. A mí me sorprendió porque yo le dije, mira, yo en bibliotecas me manejo como pez en el agua, pero en el área ya administrativa de la educación es un tema diferente. Lo conozco porque he trabajado siempre en universidades. Le dije, dame una semana, tengo que hablar con mi esposa, con mis hijos, porque el tiempo va a ser menor. Bueno, afortunadamente aceptaron, acepté la posición, entonces estuve a cargo de toda la docencia, que es la función principal en una universidad mexicana. A raíz de eso iniciamos un proceso de planeación estratégica de la universidad que yo encabecé. Identificamos el modelo educativo, identificamos el perfil del egresado, donde estaban las competencias informativas como parte del sello curricular. A raíz de eso, el desarrollo de habilidades informativas fue parte del plano estratégico de la universidad y de ahí se ha promovido al resto del país. O sea, exactamente lo que el resto de las universidades del mundo están intentando conseguir ahora, ¿no? Creo que en su momento fue un cambio muy fuerte. Los profesores, por ejemplo, por reglamento, tienen que tomar un taller de 30 horas para poder tener su base contractual. Igualmente los alumnos, todos los alumnos tienen que tomar un taller de 20 horas, que es parte de la currícula y que es obligatorio para todos los alumnos, aparte de que ahora tienen una materia por créditos. Entonces creo que el movimiento, esto nació como parte del corazón y del respirar de la universidad. O sea, las habilidades informativas son parte, creo que de las 5 o 6 competencias que debe tener el egresado. Muchísimas gracias. Por nada.